Estoy aquí Postrado ante ti Buscando tu presencia Porque me siento mal A veces me siento Casi a desmayar Las fuerzas me abandonan Y no puedo continuar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Y dame las fuerzas Para continuar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Y dame las fuerzas Para continuar Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera que vayas A veces me siento Solo en este mundo Siento que me hace falta Tu presencia en mi ser Pero cuando clamo a ti Tu presencia viene a mi Y todas mis tristezas Se alejan Se alejan Temer Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Y dame las fuerzas para continuar. Y dame las fuerzas para continuar. ¡Gracias!